Una tradición que no quiere dejar perder. Tiene siete años de formar parte luego de que varios familiares estuvieron en las procesiones en vivo por San Isidro de El General. Mi nombre es María Ceciliano y actualmente tengo siete años de ser parte de la hermandad, en donde he hecho varios papeles como Doncella, La Samaritana, El Ángel y ahora La Verónica. Esta joven de 21 años de edad vecina de Loma Verde se siente complacida por ser tomada en cuenta. La verdad es algo muy lindo, más por el hecho de que es como algo más a tradición, que estuvo mi papá, el hermano, mis primos, entonces para mí es algo como ya, como parte de mí y siento que me ayuda mucho a formarme y a servir a la iglesia, que es algo que me parece muy importante. ¿Cómo estás preparada para este año? Sí, ahí vamos, ahí gracias a Dios todo ha salido muy bien y con los ensayos y todo he progresado bastante. María espera continuar en este grupo.